qué tal amigos bienvenidos hoy les voy a mostrar este bot llamado Kigo que es un bot dedicado a la protección y seguridad de tu servidor de Discord que es ideal para mantener a salvo y seguro de posibles ataques de usuarios o de bot maliciosos que vengan ciertamente con la intención de reiviar tu servidor o también lo puedes utilizar para evitar las modificaciones innecesarias de algunas configuraciones de tu servidor por parte de otros usuarios sin tu permiso o tu consentimiento cuenta con varias funciones que puedes utilizar que son para mantenerlo como dije a salvo y seguro que son muy buenas estas funciones que te las voy a mostrar a continuación después de esta pausa comercial antes de continuar me gustaría decirle que pasen por mi servidor de Discord en el cual te otorgamos soporte de la plataforma y de algunos bots también adicionalmente te recomiendo que también pases por mi blog donde tengo un listado de algunos bots muy interesantes que están en desarrollo y les invito a que prueben algunos de estos bots en algún servidor suyo y si les llegan a gustar invítelo a su servidor principal también recuerda pasar por los servidores de soporte de estos mismos bots si acaso tienes algún problema duda o sugerencia de esta forma estarías apoyando a los creadores de estos mismos bots y también te recuerdo por último que te suscribas activa la campanita dejes un like si te llega a gustar este contenido y sin nada más que decir continuamos Recuerda amigos que debemos tener el bot de Kigo en nuestro servidor para poder utilizar y configurar si no lo tienes aún en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace que te llevará a mi blog donde están los enlaces que te puedes utilizar para en este caso dirigir a la página de los gg donde puedes decir invitar vas a seleccionar tu servidor le das continuar a hacer los permisos requeridos lo autorizas y lo invitas a tu servidor esta es una recomendación muy importante hasta te la conseja el propio bot que lo hagas cuando lo tengas en tu servidor y es que cuando lo tengas vayas a ajuste de tu servidor errores y busques error del bot de Kigo y lo coloques en la posición más alta o de primero que esté por encima de los demás rores para que tenga ciertamente privilegios y los permisos para gestionar los demás rores que estén por debajo de él en este caso a ti no te va a afectar porque ciertamente si acaso eres el dueño no te va a afectar nada pero así mantendrías ciertamente si utilizas el bot de Kigo para la seguridad y protección de tu server más seguro en este caso entonces esa es la recomendación bueno ahora vamos a utilizar el bot de Kigo en este caso esto utiliza solamente los en las comandes que en este caso si yo coloco el slash coloco el comando universal de ayuda me va a aparecer el siguiente mensaje con ciertamente una pequeña introducción una recomendación de el propio bot de Kigo en este caso también podemos utilizar en este caso este botón para ver el listado de las categorías que tiene con sus comandos correspondientes en este caso se lo voy a explicar a continuación cada una de estas categorías con sus comandos voy a empezar con la categoría más simple que podemos encontrar en este botón que sería la de otros donde ciertamente podemos encontrar comandos como sería avatar server user info y dos comandos vamos a decirlo especiales en este caso está el comando premium y el comando filler que se lo voy a mostrar más a continuación ahorita en este caso si yo coloco el el comando avatar me va a mostrar ciertamente el avatar mío o de algún usuario en este caso este sería el mío ok en este caso también el comando premium es si acaso te has suscrito con una suscripción al bot recientemente te daría un código con que ese código vas a utilizarlo para activar la versión premium del bot que en este caso te va a permitir utilizar la categoría de premium donde puedes utilizar la copia de seguridad y auto errores ok en el caso del comando de filler este comando se utiliza ciertamente para habilitar solamente en un canal en concreto que solamente se pueden utilizar imágenes si intentan escribir en este canal no van a poder escribir en este caso tú seleccionas el canal vamos a suponer este canal y ya tenía ciertamente estas imágenes vamos a eliminar un momento y vamos a hacerlo de nuevo en este caso busco el comando fila es este pero con el canal o lo seleccionó y le doy a activar directamente en este canal ahora si yo intento escribir hasta yo el dueño del propio servidor que me debería dejar no me deja este bien de 50 pero si yo amigo una imagen como sería esta si lo puedes hacer de esa manera ok puedes hacer solamente agregar imagen también te permite si acaso agregar la imagen y agregar un texto como ya habíamos visto cuando recientemente demostró el canal ok ahí está el ejemplo ahora vamos a la siguiente categoría que es la de moderación en moderación encontraremos los comandos como serían para que los administradores o estas de tu servidor ciertamente moderen a los usuarios de tu servidor para ciertamente si acaso han incumplido alguna regla se le den un muteo o una sanción como que lo expulsen banen o si acaso también pueden bloquear los canales para que no pueden escribir en este caso si yo quiero bloquear este canal busco el comando log y bloqueo el canal correspondiente que sería éste para que los usuarios no puedan seguir escribiendo hasta que se solucione o se resuelvan alguna problemática que haya ocurrido en ese canal ok después lo puedes desbloquear con el comando ulog si acaso quieres en este ejemplo vamos a suponer aquí escribieron mucho hicieron mucho spam mucho y quiero eliminar todo esos mensajes si acaso todo un listado de mensajes vamos a limpiar el chat con el comando y en este caso vamos a seleccionar 99 mensajes lo máximo que puedes eliminar son en este caso con este voz son 100 mensajes vamos a eliminarlos y ve ahí está y ahora vamos a la categoría más destacada que sería la de protección aquí encontraríamos comandos como sería protección opciones maliciosos verificación lista blanca el listado de los usuarios que están en la lista blanca y eliminación de raíz que se la voy a explicar a continuación ahora bueno continuando en esta categoría de protección vamos a mostrarle algunos de estos comandos como sería el más sencillo sería el comando de log que con él podemos seleccionar un canal de registro donde ciertamente todos los eventos que ocurren dentro de nuestro servidor que van a estar registrando ahí o sea si alguien eliminó un canal de texto si alguien eliminó un rol que alguien eliminó un mensaje en este caso todo esto se estaría registrando en ese canal vamos a seleccionar el comando log vamos a seleccionar el canal que debemos ciertamente tener ya creado con los permisos que ciertamente le vayamos a asignar vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar y vamos a activarlo en ese canal y todos estos registros cuando un usuario elimine un mensaje o se elimine un canal o se elimine un rol o se cree todo eso se va a estar registrando en este canal como ven acá aquí un ejemplo que ven aquí hasta los bañados ciertamente aparecen en este canal bueno vamos a continuar y ahora si acaso en nuestro servidor tenemos un sistema o queremos aplicar un sistema de verificación con un rol en concreto que van a obtener los usuarios después de haberse verificado para poder ver los canales y poder recientemente interactuar podemos utilizar este bot con este comando de verificación y vamos a mostrarle entonces aquí tú seleccionas el rol de verificado que van a obtener los usuarios en este caso este que voy a seleccionar y el canal donde los usuarios que tengan servidor deben verificarse en este caso este sería el canal aquí va a mandar un mensaje a ese canal que tú ya debes haber también quedado configurado con los permisos y cuando el usuario entre a tu servidor debe verificar sentándole el botón se le daría ciertamente el rol de verificado y ya puede interactuar en los canales ciertamente donde tenga permiso con ese rol ok vamos ahora a mostrarle si acaso queremos vamos a decirlo así reportar un usuario que se ha portado mal o ha hecho algo muy grave vamos a decirlo así hay un comando que es de reporte vamos a buscarlo aquí están este comando sirve a reportar a un usuario en este caso voy a decir a este y aquí hay diversas razones posiblemente que tú puedes seleccionar y aquí puedes colocar algún tipo de prueba vamos a suponer aquí esto y si acaso un enlace o una imagen vamos a decirlo así principalmente yo creo que con un enlace de alguna imagen que esté alojada en ciertamente algún sitio puede funcionar entonces pones ahí la prueba esto sería reportado este informe y sería enviado al servidor de soporte de voz y se le tomaría en cuenta y que acaso se aprueba este reporte el usuario sería agregado a una base de datos donde en este caso cuando el usuario entre a otro servidor donde esté el boletivo puedes ver con el comando de maliciosos vamos a buscarlo acá así lo siguiente puedo saber si alguno de estos usuarios está dentro de mi servidor en este caso va a verificar y hay algún usuario malicioso en mi servidor aquí dice que no hay ningún usuario malicioso pero si acaso quiero que no entren estos usuarios maliciosos que han sido reportados y puedo utilizar el comando malicioso y bañar de una vez ahí ciertamente los bañar y no van a poder entrar porque ya están directamente bañados a menos que se andamente hagan la solicitud en el servidor de soporte para que sean eliminados de la lista de estos usuarios maliciosos entonces vamos a continuar bueno vamos a continuar con la parte más buena de esta voz que sería el comando de protección si utilizamos este comando vamos a buscarlo o escribirlo en este caso aquí está el comando no aparece este mensaje que vemos a continuación aquí vamos a encontrar diversas funciones opciones que podemos activar en este caso podemos activar que se evite la entrada de bot que se evite el spam que se evite antitoque o sea cuentas o multi cuentas nuevas que solamente hayan creado los usuarios en este intervalo de tiempo que podemos configurar con otro comando que tiene el bot pero vamos a dejar de esa manera vamos a decirlo de esa manera ok entonces podemos evitar enlaces podemos evitar que se queden o se eliminen errores se creen o se eliminen canales podemos evitar que se bane a los usuarios en este caso para ciertas ocasiones vamos a decir así también podemos evitar menciones de tipo fantasma o sea que mencionan a alguien y eliminen el mensaje vamos a activar algunas de estas opciones yo tengo algunas activas vamos a ver cuáles tengo activado creo que ya tengo activado el antienlace vamos a activarlo de nuevo vamos a activar cuál es la segunda opción antivoc vamos a activar también antiespan vamos a activar antitoque para que evitemos que cuentas o multi cuentas nuevas entran al servidor en este caso ya tenía activado el antivoc vamos a activarlo de nuevo y vamos a activar el antifantasma o mención fantasma creo que ya la tenía activada vamos a buscarla bien ok verificar aquí ya la tenía activada vamos a activarla de nuevo y vamos a activar estas dos opciones que son muy importantes en este caso ya les dije que si un usuario malicioso está en la base de datos de este bot cuando intente entrar al servidor si tienes esta opción activada será ciertamente ya baneado directamente para que no entre ok vamos a activar esta opción también vamos a ver cuál más activar qué más podemos activar acá los de los canales y de errores no lo voy a activar porque hay algunas opciones como ven acá que son premium solamente lo dejaría de esta manera vamos a ver qué más anti errores lo obvio porque si acaso yo quiero crear un rol adicional que lo necesito vamos a dejarlo libre por ahora y creo que eso sería todo vamos a hacer unas pequeñas pruebas en este caso voy a utilizar una cuenta secundaria en una pantalla adicional que yo tengo para mencionarme vamos a mencionarme aquí ahí me mencioné y desen cuenta si este usuario me mencionó y elimina el mensaje ven lo que aparece que el usuario ha usado una mención y la eliminado pero aquí ya aparece que solamente se ha detectado una mención fantasma eso es un ejemplo ahora si yo invito en este caso a un blog al servidor vamos a buscar creo que tengo por aquí en acá y yo invito un intento invitar este blog al servidor pero intento invitar no va a poder entrar porque tengo la opción habilitar de antivob en este caso ya lo había hecho de antemano y ven que si voy aquí a registro lo banea porque tengo la opción de antivob entonces es muy potente pero la consejo como dije al inicio del vídeo el rango del blog o el rol del blog debe estar en la posición más alta para que ciertamente funcione todas estas opciones funciones que tiene eso es lo más recomendado entonces ahora si acaso tú quieres que se obvio estas protecciones algún usuario en este caso algunas de estas protecciones como serían el anti-span anti-enlaces vamos a agregar esos usuarios o este bot a la lista blanca vamos a suponerlo vamos a agregarlo con la el comando de witte gritte que vemos aquí y vamos a agregar en este caso a un usuario vamos a agregarme supuestamente a mí a mi cuenta secundaria lo añado ya este usuario ya lo tengo añadido vamos a ver que ciertamente lo tenía añadido vamos a agregar otro lo movido aquí ya lo tenía agregado quien tengo aquí el otro jk vamos a agregar este ok ahí se añade y si yo quiero ver la lista vamos a ver la lista de los que están ciertamente agregados aquí estarían los usuarios que la moderación de esta función de protección no lo va a afectar tanto en si vamos a decir así ok ahora si yo quiero eliminado de la lista blanca para que la moderación funcione adecuadamente solamente escribo de nuevo el mismo comando de witte list elijo eliminar y busco el usuario vamos a suponer otra vez este usuario y lo elimino de la lista ok vamos a ver qué más ofrece aquí ofrece un comando que se dice o dice eliminar ray vamos a buscarlo en este caso lo puedo utilizar vamos a buscarlo acá aquí están para eliminar los ray de los canales duplicados supongamos que yo tengo un canal duplicado como serían vamos a suponer vamos a escribir este y vamos a duplicar varias veces y vamos a eliminarlo con este comando vamos a buscarlo y ese tengo que escribir el nombre vamos a copiar el nombre y él lo va ciertamente eliminar está genial también funciona para si acaso tienes flores duplicados en este caso buscas el comando de eliminar errores y eliminas el error duplicado que tenga por ahí ok hay un comando que venga acá que era de opciones este tomando está relacionado principalmente con lo que sería el anti toque el anti toque porque es lo que hace es especificar el tiempo que debe tener una cuenta para poder entrar al servidor en este caso vamos a suponer y debe tener máximo 30 días porque ahí está ya lo especifica en 30 días y puedo cambiar lo que también puedo especificar con opciones el límite el límite el límite es para en el caso de que tengas activado anti crear canales y anti crear errores me recuerdo creo que era así entonces cuál es el límite de creación de canales y de errores vamos a suponer que se permite en determinado tiempo la creación de dos canales de dos errores vamos a suponer en este caso ya lo configuré de esa manera ok entonces aquí ya dice que la moderación o la configuración de protección solamente acepte que se puedan crear dos canales de esto en un determinado tiempo a la vez dos canales y que las cuentas de los usuarios tengan máximo 30 días de creados para poder entrar al servidor supongamos aunque y creo que ya con eso explique lo más presentante de este bot es muy bueno muy bueno me parece muy potente porque en verdad que hasta ni a mí me deja escribir aquí no me deja escribir no me deja escribir y soy el dueño bueno eso está genial desde en cuenta que no me deja escribir tengo que poner una imagen bueno ya con eso ahora sí yo me despido espero que le haya gustado este bot y lo utilicen lo inviten a su servidor lo prueben y protejan su server de cualquier ataque de usuarios maliciosos y si encuentran algún usuario malicioso también por favor repórtenlo 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 para que se agregue a la base de datos de este bot para que esté directamente restringido para que todos puedan entrar a los servidores de otros usuarios que también utilicen este genial bot ya con eso ahora sí yo me despido cuídense mucho chaito bye bye y